No había ni de cómine que le hubiera traído probablemente réditos a él y paseaba mucho con sus artiles llevando y obsequiando para que sea un soporte. Me acuerdo que bajaba de la biblioteca a veces e ir por los distintos patios del colegio. Era como niño, me paseaba por los patios, no había nadie y conocí algunas historias del colegio. En aquella época el director era el doctor Clavo. Carlos Clavo, si no lo recuerdo. Carlos Clavo es director del 65 al 69. En esa época debería haber estado yo. En esa época debería haber estado yo. Y, claro, muchas veces sábados y domingos, sobre todo sábados, domingos no creo. Sábados, que yo lo acompañaba, recuerdo que hacían los ensayos en los patios, en esta época de julio, por fiestas patrias. Sí, porque el colegio Guadalupe tenía la tradición de ganar los premios también en los desfiles del campo de Marte. Y los veía yo hasta con admiración. Yo tenía mucho aprecio, afecto por el colegio, por lo que mi padre trabajaba ahí, por lo que quería. Porque lo que quería su trabajo, la biblioteca, que ya en sus años posteriores, mi padre debió dejar la biblioteca hacia los 70, más o menos. Y con mucha pena, y con mucha pena, porque ya, claro, los recursos del Estado de la Educación habían bajado significativamente. Él decía, Guadalupe ya no es lo que era antes, había perdido muchos profesores de primer nivel. Yo estudié también en colegio público, yo he estudiado en Bartolomé Herrera. Por una cuestión de distancia, no estudié, para mí, yo hubiera querido estudiar en el colegio Guadalupe. Pero bueno, diversas circunstancias hicieron que... Él mismo ya, digamos, no señalaba al colegio como el colegio que tenía un gran prestigio. Ganado, sobre todo, por la calidad de los profesores, por la formación. Y entonces, ya en relación a la biblioteca, él decía que se habían dado normas en el Ministerio de Educación que atentaban contra el colegio. Se trataba supuestamente de abrir a la comunidad, sin los recursos necesarios. No solamente para la buena atención, sino que el colegio se fue, en la biblioteca se fue quedando sin recursos para la actualización y compra de libros. Le quitaron personal, entonces ya tenía que hacer de todo con más, con una mayor atención y por lo tanto la calidad se resentía y él esto lo veía con mucha pena, ¿no? Con mucha pena. Como repito, además era la idea de, en aquella época, de no valorar lo que era un bibliotecario. Porque además, ya entiendo que la escuela se cerró a los años, ya no salieron gente especializada, sino él me decía, ya viene gente supuestamente técnica, pero sin formación. Los bibliotecarios que nacieron de las primeras promociones, sobre todo de la escuela de bibliotecarios, eran gente que no les enseñaba solamente técnicas, sino eran gente que tenía mucha cultura generada. Mi padre era una persona muy culta, era una persona que tenía mucho conocimiento. Claro, a esto hay que agregarle la fascinación que un niño pueda tener delante del padre, pero que además, obviamente, conocía mucho. O sea, en ese post que yo coloco en mi blog sobre los recuerdos de la biblioteca, es que, y eso quizá para los estudiantes, para la gente que, para las familias, es, creo que el mejor incentivo para que los chicos lean, es ver que sus padres leen. Y ver el colegio de Guadalupe, pues que, como repito, la biblioteca era tan grande, tan especial, y ver, leer a, digamos, a la gente mayor y ver a mi padre ahí, fue un, obviamente, incentivo para que yo tuviera mi propia biblioteca. Hay este artículo de Julio Román Ribeiro que habla sobre el buen lector y el amante de los libros, ¿no? Entonces, para mí el aprecio de los libros, la documentación, las fuentes, es algo que me llegó a partir del trabajo de mi padre en el colegio de Guadalupe, ¿no? Igual todos mis hermanos, pero eso era, recuerdo muy bien, cuando vi la película El nombre de la rosa, leer el libro de Humberto Eco y luego la película, comentamos con mi hermano mayor, a ver, pues, estas bibliotecas medievales donde escribían los libros a mano, ¿no? Y eran un tesoro, ¿no? Comentamos con él, pese a la grande diferencia, cómo evocábamos la biblioteca de Guadalupe, ¿no? Para nosotros, la entrada o la mirada de Guadalupe era a través de la biblioteca. Y, señor Cuesta, no se ha hablado usted muy bien de su papá, pero tenemos un dato mucho más importante, que es el nombre completo de su papá, por favor, más aún. Por eso ha sido una sorpresa que había decido a Guadalupe, no lo sabíamos. Mi padre se llamó, bueno, ya falleció en el año 81, Filiberto Tuestamori. Y él es, él nació en Chachapoyas, Amazonas, y contra lo que uno pudiera pensar, no conozco Chachapoyas, porque mi padre se vino en la década del 20, me contaba él primero a caballo hasta, este, entiendo, creo que en Pimentel, el puerto, de ahí en Barco, al Callao, y de ahí en Tren a Lima, para ir a instalarse al Colegio Guadalupe, él me contaba en estas habitaciones para la gente de provincia, compartiendo con otros provincialos que venían a estudiar al Colegio Guadalupe, que era pues así como la aspiración máxima, ¿no?, y vivir en realidad en el colegio. Salían así como en los colegios militares, salían, pero en realidad eso ocurría porque eran provincianos, y no es lo mismo el provinciano de la década del 20, el provinciano posteriormente, ¿no?, al contrario, eran, los vínculos eran muy débiles porque acá todavía no están las familias de la migración, sino apenas podía tener, y ahí me contaba, una persona que conocí en Lima, y entonces salían solamente los fines de semana, y no todos, ¿no?, el Colegio Guadalupe, por lo tanto, era pues así, fue su cuarto, su casa, su hogar, y obviamente su biblioteca, por eso que le dolió mucho cuando salió de los términos de cómo quedaba la biblioteca, ¿no?, pero el Colegio Guadalupe fue para nosotros siempre una, digamos, un colegio, ahora que se utiliza el nombre, emblemático, ¿no?, es un lugar especial que ojalá en algún momento pueda volver a hacerlo, ¿no?, porque además es un colegio histórico, el Colegio Guadalupe, recuerdo que ya mi padre, cuando yo estudiaba en Bartolomé Herrera, justamente por esas casualidades de la vida, la gran polémica del siglo XIX entre los liberales, los hermanos Galdes, muchos de ellos en el Colegio Guadalupe, y los conservadores, este, con Victorio de San Carlos, donde está Bartolomé Herrera, ¿no?, y ha sido, pues, este, un colegio que además entregó al país grandes, grandes hombres, ¿no?, Colegio del siglo XIX y poco, ¿no? Muchas gracias, señor, usted está por el tiempo y por habernos permitido conocer muchas cosas de lo que es tan importante para el colegio que necesitamos preservar. Ah, por supuesto. Gracias.